Como en el resto del país, en Guanajuato también la población se siente desprotegida ante la posibilidad de sufrir un delito y debe tener que acudir al Ministerio Público local. Todo ello, no obstante que era uno de los objetivos perseguidos por la nueva reforma, el sistema de justicia penal acusatorio, darle más confianza a la población en sus órganos de impartición y de procuración de justicia. Una organización nacional llamada Impunidad Cero, organización no gubernamental, hace un balance en base a datos concretos y a cifras de cómo está funcionando la procuración de justicia en el país. En el caso de la Procuraduría de Guanajuato le otorga en un tercer lugar. Es un buen lugar en un momento dado en su desempeño general, pero los índices de atención son tan bajos en general en el país que no representa mucho tener el tercer lugar de 32 entidades que están funcionando realmente mal. No sería para echar las campanas a vuelo, el que estemos un poco menos mal que el resto de las entidades federativas. Mi compañero Iván Rivera se dio a la tarea de revisar este balance, estas cifras que presentó la organización Impunidad Cero. Está en la línea telefónica para platicar un poco más. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. ¿Qué impresión te deja el estudio de Impunidad Cero? Pues fíjate que acertadamente, como lo acabas de mencionar, Arnoldo, el hecho de que hayan hecho esta evaluación en Impunidad Cero, pues no representa que estemos tan bien, más bien somos de los que estamos menos mal. La media nacional así lo indica, así lo indica el estudio de Impunidad Cero. Eso que comentas es muy raro, son datos muy concretos los que les voy a dar. Pero fíjate, en uno de estos puntos de los que investigamos, y ya está la nota arriba del portal, el Ministerio Público en el Estado de Guanajuato, Arnoldo, tarda 102.90 minutos en atender a un denunciante. Es decir, se tarda más de hora y media en atender. Exactamente. Nada más para recibirse. Cuando alguien decide presentar denuncia, hay que tener esto en claro, porque muchos delitos no se denuncian. Sí, hay mucha cifra negra en el país, entre ellas, pues bueno, evidentemente está Guanajuato. Sonaría que no es algo ni descabellado, sonaría algo normal, hora y media para que te atiendan. ¿Cómo está el promedio nacional, Iván? El promedio nacional es de 104 minutos. Estamos en el promedio, digamos. 1.10 minutos debajo, ¿no? Claro. Digo, debería de ser, por el nuevo sistema de justicia penal, deberían detenerte quizá más rápido. Se destina muchos recursos para la atención en los ministerios públicos. Entonces, pues bueno, ahí caemos ya en este dato de estamos mal y estamos dentro de la media nacional, ¿no? Correcto. Debería de bajar, eso es lo que se propone en bajar este tiempo, ¿no? Esto es en cuanto al tiempo de atención en los ministerios públicos. Ahora, en el solo 7.1% de los casos, Arnoldo, es ejercida la acción penal. O sea, de 100 casos que se denuncian, solo 7.1... Ahí es donde entramos a los problemas, ¿no? Más allá que te tardes o no te tardes, te tardes poco o te tardes mucho, de 100 casos que se presentan, en 7 se ejerce acción penal. 93 se detienen ahí en la pura denuncia. Exactamente. Entonces, no se ejerce la acción penal como tal. Bueno, del total de carpetas de investigación iniciadas en el Estado en el año 2016, solo se resolvieron el 63.1% de ellas. Es decir, 13% arriba del 50% y somos de los Estados mejores calificados. Eso no suena mal. Eso ahí desde luego... Ya quedamos que, bueno, 93 casos no se siguió acción penal, 7 sí de cada 100. Y de esos 7, digamos que a su vez, un 70% concluye la carpeta. Exactamente. Son estos casos de los que se concluye la carpeta, ¿no? Luego, solo en los 58.2% de los casos, el Ministerio Público cumple con las órdenes de aprehensión dictadas por un juez. De esa carpeta que se concluyó y que se presentó ante el juez, solo en la mitad de los casos hay una aprehensión del posible responsable. Todo esto nos va metiendo en un embudo. No hay que olvidar que estamos hablando de que solo 100 de cada 100 casos siguieron este proceso. Exactamente. Y luego hay un dato más preocupante, quizás, que de todas estas carpetas que ya se llevan y se dicta por mal prisión, la mayoría de los casos, Armando, solo les dictan sentencias de tres años de prisión. Delitos como unicidio, el robo calificado, portación de armas, no merecen más de tres años, al menos en este nuevo sistema de justicia penal. También depende de cómo se integren las carpetas, ¿no? De todos los vicios que tienen. De cómo se logran probar los delitos. Los delitos hay que probarlos y hay que tener una metodología. Ahora sí, como presumen los boletines de la Procuraduría Estatal, científica. Exactamente. Dicen que tienen, bueno, pues un buen equipo científico, pero de estos casos que sí llegan a ser ya sancionados por las autoridades, menos de tres años, a lo mejor. Muy bien. Y todo esto nos coloca, pues más o menos en la media nacional, pero digamos que la media nacional está muy por debajo de los estándares de cualquier otro país, Iván. Exactamente. Hay otros países donde, bueno, tienen un sistema de justicia prácticamente igual al que ocupamos aquí en León, pero, bueno, en Guanajuato, perdón, pero, pero bueno, tienen otros métodos quizás. Las investigaciones recaen más en el propio policía que pasarlo del policía al Ministerio Público, ¿no? Oye, Iván, ¿este estudio es público? ¿Cualquiera que se interese puede acceder a él en Internet? Exactamente. Este estudio es público, está en página de Internet. También otros medios, como sin embargo, retomaron parte de este estudio. Ellos lo toman de manera nacional, nosotros en Zona Franca, bueno, pues, se baja la estadística a lo que compete a Guanajuato y, bueno, hacemos esta variación, ¿no? Y lo retomó Televisa, ahí fue donde nos dimos cuenta por primera vez, Denise Merker lo presentó. Y, bueno, en el gobierno de Guanajuato estaban muy contentos porque aparecía la entidad en el tercer lugar. Hay que entrar al matiz y somos el tercer lugar de un país que está jugando como en la quinta división. Ese es un dato muy bueno que estás comentando, Arnoldo, exactamente. Esa es la impresión que yo me quedo después de realizar este estudio y, bueno, darlo a conocer a todos los lectores de Zona Franca. No estamos tan mal, pero tampoco somos de los mejores porque nuestra media nacional es muy baja, ¿no? Como te dices, es como jugar en la quinta división si nos estamos comparando con selecciones de primera división, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, mira, me parece muy importante que esta medición se lleve a cabo. Creo que es la primera vez que se realiza esta organización Impunidad Cero, pues es de reciente aparición. Porque aquí lo que sigue es que prosiga la revisión del índice de cada uno de los rubros que se revisan para ver si podemos mejorar de un año al otro, para medirnos contra nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Este dato es importante porque este estudio alcanza del año 2012 al 2016. En algunas cifras, en algunas menciones, en algunas mediciones, sí alcanza algo del 2017, pero ellos hacen un cierre hasta 2016. Esta información es corroborada tanto con los ministerios públicos, con la Suprema Corte de Justicia. Son datos que ellos, bueno, pues, conjuntan y luego lo dan a conocer, ¿no? Entonces, se planea que se haga cada año y, como tú dices, verificar la posición que tuvimos en 2016 con la que posiblemente ocupemos en 2017. Ver si mejoró o decayó, ¿no? Así es. Esta gráfica es muy descriptiva, Iván. Estamos viendo una donde, pues, el gran universo de que no se inician ni siquiera investigaciones abarca un 72%, 82%, un 82%. 82%. Y solo un 18% se inician las investigaciones. Fíjate que hay una cifra negra muy grande. En el país solo se denuncian un millón novecientos setenta y dos mil trescientos veinte delitos. En todo el país, un millón novecientos setenta y dos mil. Si lo comparamos con la estadística de cuántos habitantes somos en el país, pues, más o menos se van a dar cuenta del porcentaje, ¿no? De estos delitos no denunciados podrían alcanzar, esto es una hipótesis de impunidad cero, treinta y un millones cincuenta y dos mil seiscientos setenta y seis delitos no denunciados. ¿Con qué porcentaje nos quedamos de lo que no se denuncia y sí se denuncia en el país? Correcto. Muy bien, muy bien. ¿El estudio se encuentra en alguna página en particular? El estudio, si se encuentra en una página, igual si quieres ahorita se las mando, no la tengo. Es buscándolo como impunidad cero, probablemente en un buscador en Google aparezca, ¿no? Ajá, exactamente en impunidad cero y se llama índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías. Ese es el nombre del documento, así lo pueden encontrar y lo pueden bajar en PDF. Bueno, concluyamos un poco, Guanajuato es de los menos malos, esto se aprovechó para, desde oficinas del gobierno del estado de Guanajuato, pasarnos a algunos periodistas y opinadores el dato para decirnos, vean, no estamos tan mal, festinando un buen resultado después de tantos que no son buenos, que se han obtenido en materia de seguridad, pero cuando se entra a fondo en el tema se ve que tenemos un problema, que no podemos cerrar los ojos ante el problema de que a la Procuración de Justicia aún le queda mucho por caminar, mejores presupuestos, mejores métodos, una mayor transparencia, que es una de las zonas más opacas que hay en general en la administración pública, para poder decir que estamos mejorando en el país y llevando a niveles de otras sociedades, ¿no, Iván? Y esto, fíjate, Arnoldo, también esto es aunado a que cabe señalar que Guanajuato comenzó en el 2011 a implementar en 15 municipios la primera etapa del sistema de justicia penal, etapa que concluyó, bueno, pues ya en el 2016, con cuatro municipios restantes, entre ellos, se sumaron ya hasta la última etapa, ¿no? Entonces, ya es un estado que tiene seis años con este modelo, ha ido por partes, pero los resultados no han sido tan óptimos si se prevé que desde el 2011 ya deberían de estar trabajando en este nuevo sistema de justicia. Estamos viendo otra gráfica que nos abruma totalmente. Los delitos no denunciados son 31 millones, lo que tú mencionabas ya, pero verlo de forma gráfica es impresionante. Se denuncia solamente un millón de delitos, que representan el 6.4%, y solo se resuelven 400 mil casos, que representan el 0.9%, menos del 1% en nuestro país. Menos del 1% resuelto de todo eso, que sí se denuncia. Imagínate, si comparamos esta gráfica... Sí, si se les venía encima el mundo de que la gente fuera a denunciar, Iván, ante la incapacidad que han mostrado, con el escaso número de casos que llegan a denuncia, pues se volvería imposible. Se atorarían todos los procedimientos de las Procuradurías de Justicia. Exactamente, diciendo que Guanajuato destina bastante cantidad de recursos para que esto, bueno, pues mejore, ¿no? Muy bien. Iván, pues gracias, gracias por el reporte, por el análisis que existe de este estudio que llevó a cabo Impunidad Cero. Impunidad Cero. Pues gracias a ti, Hernando, gracias a toda la gente que nos escucha. Seguimos pendientes. Buenas tardes.